Señoras y señoras periodistas que nos acompañan, a los compañeros y compañeras de Amor y Tierra, Mélida, compañeros de FESPAT, tengan todos muy buenos días. El 30 de noviembre, ya dentro de un par de días, FESPAT va a estar cumpliendo 35 años de venir trabajando en El Salvador y queremos aprovechar ese contexto para ratificar la misión de la institución en cuanto a promover los derechos humanos, promover la justicia mediante la correcta aplicación del derecho, todo con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más humana. Ratificamos ese compromiso de FESPAT con todos los sectores de la población, sobre todo con los más vulnerables, las más vulnerables, y en ese marco, justamente este día, estaremos presentando la investigación denominada Desalojo Forzoso en El Salvador, un flagelo multidimensional. Una investigación que pretende llamar la atención sobre la necesidad de garantizarle a cada salvadoreño, a cada salvadoreña, una vivienda adecuada. Una investigación que también pone en evidencia el impacto que la carencia de una vivienda adecuada tiene en cientos de familias salvadoreñas que se ven afectadas por esta situación. La investigación da cuenta de al menos 92 asentamientos humanos denominados irregulares, que es una cifra oficial, pero que es una, digamos hay un subregistro sobre eso, porque como institución tenemos conocimiento de asentamientos humanos que no aparecen en las cifras oficiales, de hecho uno de los aspectos que figura en la investigación es el hecho de información contradictoria por parte de las instituciones públicas. En estos 92 asentamientos, bueno más asentamientos si se hace un censo correcto, hay afectación de cientos de familias, particularmente mediante procesos judiciales que se vienen llevando a cabo para intentar desalojarlos y desalojarlas. Solo entre 2017 y 2021 hay datos de al menos 1.726 procesos judiciales tendientes a desalojar a personas de su vivienda, ¿no? Esto mediante la aplicación del conocido decreto 23, que es una ley especial justamente elaborada para agilizar los desalojos de personas en asientos humanos. Esta problemática de los desalojos forzosos tiene relación o está vinculado a la falta de garantía al derecho a una vivienda adecuada en El Salvador. En El Salvador, solo el 51.8% de los hogares son propietarios de su vivienda. Repito, solo el 51.8% son propietarios de su vivienda. El 30% de los hogares salvadoreños a nivel nacional viven en hacinamiento. Esto es, según datos oficiales de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, que hay tres o más personas por dormitorio. En el área rural, este porcentaje se eleva, el porcentaje de hacinamiento se eleva al 52.5%. Estos solo son algunos datos que llaman la atención sobre cuál es la situación del derecho humano a una vivienda adecuada. Como institución que promueve y defiende derechos humanos, queremos hacer el llamado al Estado de El Salvador, al gobierno de El Salvador, a impulsar la construcción de una política, una política en materia de vivienda, una política pública en materia de vivienda, que vaya más allá de las medidas simbólicas que se han impulsado hasta este momento, que son buenas, pero no son suficientes. El Salvador merece cambiar de una vez por todas y dejar atrás todas esas épocas de abandono de la población salvadoreña, que por décadas y décadas se ha visto afectada por la ausencia de políticas públicas. Para sobrellevar ese abandono de una vez por todas, hay que garantizarle a la población salvadoreña aspectos elementales, entre ellos, una vivienda adecuada. La carencia de este derecho tiene impactos muy puntuales, que lo viven a diario familias salvadoreñas. Y en este punto dejo la palabra a Mélida Alvarado para que nos pueda contar un poco. Y tengan todos muy buenos días. Mi nombre, como dice, es Mélida Alvarado. Soy lideresa de la comunidad Cacerillo-Elmozote, en la Costa del Sol, Departamento de la Paz. Como comunidades que vivimos en la zozobra cada instante, por los desalojos que hay en nuestras comunidades, pues nos sentimos cada día mal por todo lo que sucede en nuestro país, porque como líderes y regresas, pertenecemos a Movitierra. A Movitierra y en el Departamento de la Paz, donde yo vivo, cada instante hay desalojos, hay familias que ya están en la zozobra, bien por el mismo Estado mismo que los está desalojando. También en la zona de Santa Ana, en la Libertad, aquí en San Salvador, también existe el desalojo forzoso que vivimos cada miembro de la familia, a pesar de los años que tengamos de vivir en nuestras comunidades, porque muchos ya tenemos 30, 40, hasta 50 años viviendo allí, pero el Estado nunca ha querido reconocer que nosotros, ya por tener tanto tiempo de vivir allí, que nos den la legalidad, que sería la seguridad jurídica, como de tener una escritura y poder vivir ya en paz, no que siempre estamos con aquel acecho de que tarde o temprano llegarán a quererlos desalojar. También allá donde yo vivo, que es en la Costa del Sol, pasa lo siguiente, que nosotros no tenemos acceso para pasar hacia la playa, los accesos a la playa han sido cerrados por muchos, pero desde el año del 2017 que venimos trabajando, ya no hemos permitido que esos accesos se hayan cerrados. Se ha estado trabajando para llevar que las instituciones reconozcan, que como salvadoreños todos tenemos, pues, como esa libertad de ir a la playa, porque si la cierran no vamos a poder ir, y creo que eso también le pasa a muchos turistas, que solo si tiene alquilar un rancho o ir a los grandes hoteles, puede llegar a esa zona y estar ahí pendiente de ir a ver la playa, y si no, no. Así es que cada día de los que vivimos, pues, como les digo, en nuestras comunidades, cada instante pasa uno en esa zozobra de no saber cuándo llegará ese desalojo, cuándo llegará alguna institución a decir, miren, ustedes no pueden ya vivir aquí, pues, es grande nuestro temor de vivir ya en esa zona. Gracias, buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros de Comisión, también compañeras, compañeros de FISPAT y también colegas periodistas. Gracias a todas y a todos, como ya mencionaba, tanto Daniela y Lletarado como Héctor Río, los impactos de los de salud son diversos. La finalidad de esta investigación que vamos a presentar este día está orientada a evidenciar y registrar, generar esta data, calificar esta información verificada de cara a la situación y a todos los impactos, tanto oficiales, económicos y también a nivel psicológico, o si hubo emocionado, que pueden derivar a los de salud nuevos socios. Comentarles también que está la dedicación temporal del documento, el del año 2022, para el mismo se hizo levantamiento, el documental se levantó, se levantó el levantamiento de información mediante entrevista, el grupo vocal con liderazgo, quiénes se retrataron y quiénes comentaron para todas las situaciones que están teniendo. Algo que también queremos destacar es el tema de una tendencia que existe desde la institucionalidad pública a negar la existencia de asentamientos humanos irregulares. Como mencionaba Héctor, los cuatro contratos terminan en el periodo de 90, hay 92 asentamientos registrados por esta institución, pero nosotros, nosotras como CESPAR, tenemos un asentamiento que tenemos más, ¿verdad?, registrados. Asimismo, se identificó también, por parte del INSTA, que es el Instituto de Salvador a nivel de transformación agraria, que no existe, declararon inexistente el tema de saberlo, si hay asentamientos humanos irregulares. Entonces, nos suena bastante preocupante, porque a inicios de este año, este interrepresentante de este instituto, estuvieron en la Comisión de Medio Ambiente, en el cambio climático de la Asamblea de la Iniciativa, e hicieron referencia a la existencia de asentamientos humanos irregulares. Y algo que es bien dable destacar en el marco de este proceso, es que, al hablar de las zonas que están, donde están, donde existen asentamientos humanos irregulares, hablan de un proceso de recuperación para potenciar el turismo y potenciar actividades económicas. Desde CESPAR estamos convencidas y convencidos que, sobre temas mercantilistas o económicos, pues debe considerarse, verdad, primero, el tema del derecho humano a la vivienda adecuada. Otro dato que también queremos compartir con ustedes es que tanto San Salvador como La Libertad y San Miguel son los departamentos donde más se ha identificado el inicio del proceso de desaludamiento forzosos desde el año 2017 al año 2021, teniendo un total de 1.726 a nivel nacional. Nos preocupa bastante, verdad, el tema de que no haya un reconocimiento, porque hay también, verdad, un alto proceso de desaludamiento, también una tendencia a alzar a los procesos y que exista una política pública integral en materia de vivienda que permita o que pueda satisfacer los derechos de las personas. Ahí se está viendo afectada lo que sería la isla Tampallera con los primeros dos salos que sucedieron, pero la demás parte que ellos están queriendo cerrar como los accesos es para que como que la gente de escasos recursos no puedan pasar hacia la playa, no que solo los que vienen, los grandes turistas que vienen de otros países, ya las personas que van con sus ventecitas que quieren ir y pasar para allá y ya ellos no los quieren dejar, porque en la costa eso pasa, que donde ya hay los grandes hoteles o los grandes condominios, no dejan pues que las personas de escasos recursos vayan a vender y es nuestra forma de sustituir a la orilla de la playa, porque hoy con lo que hay también de la pesca, que cada año el gobierno pone dos vedas al año, pues uno no puede ya ni pescar los pescadores y así que tenemos que recurrir a las ventas informales para poder tener un poco de algo económico en nuestras comunidades. ¿De cuántas personas estamos hablando de la comunidad jurídica y a qué se dedica a la comunidad? Gracias por la pregunta. Actualmente no, tenemos unos tecnologías que son los humanos irregulares registrados por el Ministerio de Virienda, nosotras y nosotras estamos en el proceso de hacer el levantamiento de verdad, de esa información por la cual no tendríamos como tal un dato exacto. Sin embargo, si hemos generado investigaciones previas donde hemos constatado que las actividades económicas principales a las que se dedican las personas habitantes de los asaltamientos humanos irregulares es el comercio informal y sobre todo en la zona de la costa, en la zona costera, se ha registrado que hay actividades como cuido de ranchos, venta de alimentos, también pesca, pesanal, entre otras actividades similares que siempre están enmarcadas dentro del comercio informal. Lastimosamente también hay condiciones más estructurales que rodean toda la situación social, que pueden tener las personas que atrecientes asentamientos fumados irregulares. Pero en relación al dato, pues eso es lo que nosotras en la zona de la pandemia. Sobre ese punto, solo quizás hacer referencia a los datos oficiales de la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2023 con datos de 2022, que da cuenta de que el 51.8% de los hogares no son propietarios de su vivienda. Esto andará rondando el millón de hogares que no son propietarios de su vivienda. Según esa encuesta, la cantidad de hogares era de 1.984.825. Y de eso el 50% pues no son propietarios de su vivienda. Tomando en cuenta también que dentro de ese porcentaje está el porcentaje de asignamiento, que habla de un 39% de hogares a nivel nacional que viven en asignamiento. Por ahí hay otra discusión de cuánto es el déficit habitacional, pero de eso no hay datos recientes. Hay un dato por ahí de 2015, pero creo que habría que indagar un poquito más con las instituciones públicas sobre ese déficit habitacional y qué acciones se están impulsando. Cada salvadoreño, cada salvadoreña merece un techo donde poder compartir con su familia, donde poder descansar, donde poder desarrollar sus actividades familiares. El Estado de El Salvador debe proteger a la familia salvadoreña. Sobre este tema, un tema elemental, no existe hasta este momento una política pública que se esté construyendo. Hay medidas simbólicas que son buenas, pero no son suficientes.